Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Ah, es verdad, es Solveno de Zolano. Sí, sí, sí. El muchacho ese me pareció como un poco basurilla de persona y te explico el motivo. Para él, el ser conocido lo era todo. En el sentido, da igual por qué seas conocido, que... Dice, no, ahora mismo me conoce muchísima gente. Dice, soy famoso, pero en plan, es creyendo, es solo en plan, tío, que qué. No sé, no sé, es como súper narcisista, muy tal, no sé, era muy... Yo estuve hablando un ratillo, gracias por hacerme famoso, tío. ¿Qué dices, tío? Lo peor de todo es que el man se mete a Twitter al principio a pedir disculpas y todo, y después cuando ya han pensado que le están tirando mierda, no, que yo soy famoso por esto. Tiene una muy turbia, muy turbia, o Cami, te digo, muy turbia. Era muy raro, el man era raro, era muy raro. Sí, sí, sí. Y además eso le dije, vamos a ver, digo, según tú, eres famoso, vas a hacerlo durante dos días. A los tres días ya nadie sabe que va a acordar de ti, que más por una gilipolle como esto, ¿sabes? Porque es que... Yo tampoco, no me acuerdo. Así que, de hecho, el muchacho se hizo... Bueno, lo pillaron, porque él estaba en directo, y otro streamer, así menos conocido, también de habla inglés y tal, también estaba jugando y tal, y empezó a decirle, tío, llevas mierda, no sé, no sé cuánto, y le dijo el hispanohablante este, el hacker, le dice, estoy en directo, ven a verme, y me dice que estoy en directo, o sea, y me dice que estoy haciendo trampas. Fue a su directo, el notas este, no sabía, porque claro, no lo veía nadie, no sabía que se estaban mostrando los chetos, las trampas, y literalmente se ve en el chat como dice el del otro equipo, en plan, eh, dude, en plan, tío, en plan, tienes trampas, en plan, te lo he visto en el stream, y este coge de repente, hace así, y cierra el directo y apaga todo, ¿sabes? Y en plan, y se ve todo, o sea, te ve todo. Y hace la cara, y no, la cara que hace, wow. Sí, 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 sí. Qué rico se hizo eso, ¿no? Y empezó a borrar todo, se cambió el nombre del canal, todo, 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 y hizo que de todo desapareciera, ¿sabes? Y lo peor de todo es que el espía de Caramelo ya tenía todo guardado. Sí, 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 sí. ¿Para dónde vas? Yo, gente, para cuando, de hecho, la pasaba antes para aquí en Arco, mira, está aquí. Para cuando él borro todo, yo ya tenía casi toda la información ya recopilada, tú. Y es que, claro, eso, digo, este, en cuanto tal, lo borra. No soy perro, viejo, gente. No sé cómo funciona la gente. Cuanto, de aquí a un par de salenitas se viene el Top Hacker 2021, eh, que el año pasado funcionó muy bien, el anterior también bastante bien, así que... Mira, paso, voy a hacer así, tío. Que me quito un poco de vida. ¿Qué tengo? Alarma. No sé cámara afuera, Melo, ¿ok? Ok. Venga. Se cayó un poquito, se cayó, bro. Ay, se te cayó, qué pena. ¿Vamos conmigo? Ah, en rotación, vamos a ver en rotación. Hay un tío aquí, ¿vale? ¿Dónde has hecho aquí? Eh, pero te ca. Ayud, ayud. Buena. ¿Tú? ¿Qué tengo? Pienso que soy Lation, tío. Tengo una fuera, tengo una fuera ventana. Voy. Tengo una mano antes de ir por trofeo, Melo, ¿ok? Ok. ¿Uno principal? ¿Dónde vas, trofeo, 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 trofeo? Sí, pero tengo que matar que está en principal, que tiene que entrar ahora. No puedo quedarme quieto, ¿vale? Entro por el tema del ping. ¿Dónde estamos? Vale, estamos en el... Zona Centro. Tengo un trofeo, 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 trofeo. Ok. Último trofeo. ¿Cony? ¿Lasó un trofeo? Traca al pal. Sí. ¿Alguna info? No, tengo info, ¿no? Coño, ¿lo escuchaste a tu derecha? No, pero me estamos escuchando a mí. Era yo mismo. Sí, pero yo sí lo... Aquí la misma gente. Tenía que jugar a Grecia, no me podía esperar a holdearle. ¿Qué le pasa a ese? Que nada más que hace de llorar. Garajito, garajito. Vengamos igualmente con Oryx. Pero cada vez que me pongo a este personaje con Oryx, como no lo utilizo nunca, me pienso que voy con Lesion, porque tiene el mismo arma y, en fin. De hecho, voy con Lesion. Astor, pesteo. No, aquí no se puede, gente. O sea, yo con... Con el pin así no confío. Porque no puedo jugarlo como yo lo jugaría, que es... Depende del momento, lo puedo jugar más agresivo o más tranquilo. Pero aquí no, aquí tengo que jugarlo todo el rato agresivo. ¿Qué le pasa a ese? Si, a ver... Tú eres muy lento, tú solo has disparado y... Una bala ha ido a la cabeza, bla, 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 no sé qué. ¿Alguien abre? No. ¿Qué coño ha roto? Ah, le he pegado un pellizquito. Muchas gracias, compañero. Gracias por ese raid. Welcome, welcome. Vamos al lío. Epa, no hemos cerrado nada. ¿Qué cojones? Corre el mal tiempo. Tú, que me vuelan. Voy a ser... Es porque estoy en el servidor de narco, ¿vale? Estamos en... Zona central de Estados Unidos, creo que. A ver. No, zona sur del... Zona sur central. Tiene que cerrar nada, ¿eh? Uy, le he gritado más baronil. Ojito. Cuidado, Hércules. Eh, había escuchado algo, ¿eh? No cierres, perro. Joder, no hemos cerrado nada. Ni esta siquiera, que es súper importante, tú. ¿Me pueden matar para azules, por favor? Oye. ¡Ay, guau! La han matado, tú. Voy con el tío de narco. ¡Qué susto! Me ha pegado. Me cago en 10. Se me ha quedado delante, narco. Me ha quedado el caráver, tío. Baité por arriba, ¿vale? Eh, ¿uno dentro? ¿One inside? Uno dentro, ¿eh? Está arriba, ¿verdad? El otro no estaba adentro. Me preocupa que estaba aquí. No sé. Vale, no creo, no, no. No, lo habrá matado de puerta. ¿Tú está pegado, tú? Azul, 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 azul. ¿One in blue? No, no, azul, 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 no. Vale. Joder, no lo he escuchado. Lo peor que lo he escuchado para la izquierda, tío. It's inside. Ha dejado que pase, tío. It's inside, it's inside, it's inside. Chuyense precisión. Lo tienen dos ahí. De hecho, yo he visto a uno y ha sido el ace. Izquierda. Sí, era ese. Ese es el que yo he visto, gente. Esa arma no tiene recursos, bro. Ahí está. No, la verdad es que no. Sí, estaría. Sí, Narco está en su server y por eso va mejor de ping. Por eso no hemos venido para acá. Qué penita, gente. ¿Con qué juego? Vamos con el lesión. Una Valkiria. Una Valkiria. ¿Estás chiteando? No, aquí nadie, aquí nadie. Al menos eso creo. No he visto nada. No he visto nada raro por nadie. Guau. Para la gente que sea de España, no sé si en otro lado también lo hay. Actualmente está en Burger King el menú Arkane. Y hoy es el último día. Tú, hoy lo quitan ya. El menú Arkane. Está bueno, la serie Arkane. Está muy chula, está guay. Y eso, con el menú Arkane, que es un menú normal y corriente, pero te viene un código de League of Legends, de cofre selecto, no sé qué. Pues, coño, te lo regalan, sabemos. Te lo regalan, lo pagas y tal, pero hoy ya lo quitan, tío, la puerta. Resolución, llevo 16 novenos. Juego con la estándar. ¡Hostia! ¡Madre mía! Ya, ya, me has... Me has asustado, tú. Buenas, ¿quién va? Sí, no, el sonido está muy mal. Yo por eso, cuando él estaba mirando para un lado, yo no le he dicho nada. En plan, digo... ¿Sabes? La verdad es que las cámaras son un poco chustas, ¿eh? Hostia, me cago en ti. Tiene un puto drone mirándolo, ¿sabes? Me cago en sapito pato. ¡Eh! Esos no son. Susto me da... Ese es el visible, ¿verdad? Sí, la sinistra. Quiero seguir por aquí, tú. Quiero ir contra esto. Se ha tomado por culo, tú. ¡Eh! ¡Amaru! ¿Muere? Ese era el Amaru, ¿verdad? Ven aquí. Un poco enteada, ¿eh? Pero es que quiero matar a alguien con las putas armas, tío. ¿Dónde ese? ¡Puerta, puerta, puerta! ¡Door, door, door! No está dentro, ¿no? ¡Uy, marica! Había uno en librería menos. ¡Qué buena, tú! ¿Mismo sitio? ¡Uy, mío! ¡Se ha tirado del piso, bro! ¡Coño, tú! ¡What a fire! Literalmente. Me ha asustado porque literalmente iba a mover la mano, tú. Porque tenías sudando. ¡Uy, men! ¿Cuándo voy a piquear, bro? Cuando estoy saliendo a pasillo, el mame tiene piquear. El mame tiene odiado el puto piano, bro. Yo estaba adentro. ¡Hola, Heys. Bienvenido! Bueno, pues este pobre baneado. Ya está. Si te hice un fastpick con ese de cuatro, y te lo juro que cayó, bro. ¡Ataquiño! Me cojo un Ibaraba. Me apetece. O incluso... Un... No un Zermate. ¡Uf! ¿Hay Zacher abierto? No, qué pena. Cogete algo para... Cogete algo... Sí, cógete Twitch. Bueno, o algo para... Eso, eso es perfecto. Vale. Gente, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Si están en garaje, la verdad es que sería muy guapo. No lo creo. Hacemos una entrada en plan rápida, todo guapa. Plaintimeamos el tema del Zermate, y cuando explote, todos para adentro. Espero no matarme, porque la última vez que lo hice me maté. Creo que ha sido de las pocas veces que me he matado, pero... Solo tengo presente. Sí, tú, 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 tú. Me están abajo, por favor. Madre pinta, no escucha. No. Está arriba. Hola, Nickelodeon. ¡Uy, Nickelodeon! Así se llama. O había un canal así de... De eso. Nickelodeon. Sí. Es Nickelodeon, es verdad. Nickelodeon no era. Es Nickelodeon. Y hola, ¿es Nico? ¿Eras? ¿Eras Waxon? No sé por qué he dicho Nico, la verdad. Muchas gracias a Waxon, tío. Muchas gracias y bienvenidos, cara. Welcome, welcome. ¿Me voy a imparar o qué? Sí, podemos venirnos... Bueno, sí, vamos a hacer la típica, ¿vale? Vamos a abrir directamente desde principal, etc. Yo no sé por qué pica aquí, si yo no sé cuántas petanas ahí ya. ¿Cómo vale, perro? He escuchado... Acabo de escuchar una persona como se ha caído de la cama, tú. Tienen petana abierta, ¿vale? Vas a abrir tú. Vale, voy entrando. Puesto a cerrar. Ok. Bueno, pero es que hay que entrar como unos perros, ¿eh? Vale, aquí de momento una Ignatie. Biblioteca me ladronea al compi. Eh, no hay nadie, ¿eh? Puedo entrar y romper. Por favor, que naz... ¡Oh! ¡Qué bueno! ¿Cómo he visto ese perro? Voy a entrar a tope, ¿eh, narco? Dale. En planto, ¿vale? ¿Planting? ¡Ay, va! Que no tengo Claymore, tú. Se me ha complicado. Puede venir para atrás, tú. Es below, es below. ¿Es below, es debajo? Es under. Y luego es arriba. Ah, pues es justo al contrario, tío. Es below... Pues no lo sabía. ¿Ander, entonces? Okidoki. Okidoki, muchas gracias, narquito. Vamos otra vez. Ojalá vayan abajo, tío. Vaya... Te digo, he entrado, estaba el que hay mirando la puerta, y digo, pues vale. ¿El vale te la ha salvado que te metí yo ahí, papi? Sí. Cuando ibas a abrir la pared. Droné, todo no había nadie, tío. Ese vino de punto, seguramente. Di... Below. Pero no, below. Pero below... Pero me ha dicho algo que below es arriba. Sí, below, sí, below. Below puede ser... Sí, mentira. Yo estoy acá loco, bro. Below es abajo, bro. Coño, vale, vale. Realmente me ha hecho un... Ya no, pero... Yo tengo que ver... Yo te iba a decir algo más. Vale. Sí, above es... ¿Above es arriba o es cerca? Above, above. Above es arriba. Yo soy loquísimo, bravo. Que siempre es el inglés. No, y él es americano. Yo soy americano, por si lo quieres que te diga. ¿Qué sé qué? Ah, below... Below es... Like, below es under, que es abajo. Y upper... O... Sí, above. I mean, you can say like upper... Upper... Upper level. Above. Nada, que ha tenido un lazo. Un lazo, tío. Sí, above es arriba y below es abajo. Sí, sí. Así es lo que sigue. Eh, mira esa. Mira, mira, mira. ¿Estás a cuenta, no, Cami? Eh, lo que tenemos que hacer aquí con los drolencitos. Aquí dejándolo escondidino para que no lo vean. Entonces, below estaba bien dicho, ¿no? Below, below. It's below. ¿He dicho below? Sí, no. He dicho above. He dicho below, me parece. Let's go. He aceptado, gente. Parkour. Ahí está. O sea, primero dejamos que la larga masa. Amigo. Amigo, 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 amigo. Qué huevazos tiene el perro, tú. Ahí va. En toda la boca. Se la cayó, tú. Ah, ya viste eso, vale. Droneado, le dame un segundillo. Lo tiene justamente a la izquierda, ¿eh? Ahí va. Como lo ha fallado, perro. Ahí va. Otra vez lo ha fallado. Forping. Esto que te siente no debería hacerlo, ¿eh? Ah, se ha ido. Vale, pues descubrí ahí de nuevo, narco. Ah, te has ido, vale. Bueno, este puede que esté ahí abajo. Ah, hostia. Han puesto electrificado. No puedes quitarlo, ¿verdad? No. Y él se ha retrasado. Es que son estúpidos. Vale, pero... Lo he encontrado cerrado abajo, tú. La izquierda. Hey, Ash, vá abajo y obtenga la bájarra. Obtenga a la bandita. Me cago con 10 gente. ¡Es más tenso que el tigo es falso! Ash, Ash, vá abajo y obtenga a la bandita. Vamos. ¿Puedo quitarlo eso ya? No. Eh, a ver si puede irse de abajo. ¿Puedo irse de abajo? ¿Puedo irse de abajo y obtenga las asas? No, un... Un flujo. Ash, ¿puedo irse de abajo y obtenga las asas? Sí. ¿Puedo irse de abajo y obtenga la bandita de abajo, hermano? ¡Eres un ash! Tranquilo, narco. El pobre no sabe ni qué está haciendo. Nada, igual. Vamos a ver. No sabe la función de... Voy, voy. Pero vos no sabes qué está pasando. No me gusta. ¡Que no juegue este juego! ¡Qué pena, gente! A ver. Veloves abajo y arriba a España. O sea, a ver a España. Oye, va. Se ha complicado. No pasa nada. Yo confío en él. Tiene que ver eso, ha comido. No pasa nada. En el intento de la pillada, hacker. Tú preguntas de dónde es el acento. Creo que es el mismo acento que tiene Drift. No, porque Drift es canario y el muchacho tiene de canario lo que yo de Asturiano. No. Así que si sabes de dónde salir, no, 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 no. No, no, no. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con el control. Jeje. No, 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 no. No, no, no.